En la escuela, cuando nos enseñan las potencias, nos dicen que es simplemente multiplicar un número por sí mismo tantas veces como nos indique el valor de la potencia. Esto es bastante sencillo cuando ya sabemos multiplicar, y no es un concepto que, en términos generales, nos cause muchos problemas. Sin embargo, cuando llegamos al punto de una potencia cero, es complicado explicar por qué el valor obtenido es uno. No parece ser una respuesta lógica. El ver el cero parece indicarnos una ausencia que no se puede llenar y muchas personas suelen contestar que el resultado es cero. Y las personas que conocen el resultado normalmente no tienen una explicación de por qué el valor es uno. Veamos entonces dos demostraciones de que la potencia cero sí es igual a uno y una corrección que resuelve el caso de potencia cero sin afectar las demás potencias. La primera demostración es mediante un ejercicio de series. Tomemos el número dos como ejemplo y utilicemos las tres primeras potencias después de cero, es decir, uno, dos y tres. Tener dos con potencia cero significa que solo tenemos el dos, por lo que el resultado es dos. Si tenemos dos con potencia cero significa multiplicar dos por dos, donde el resultado es cuatro. Si tenemos dos con potencia tres, multiplicaremos dos por dos y el resultado por dos, para obtener ocho como resultado final. Si vemos los resultados podemos notar que para pasar de potencia uno a potencia dos debemos multiplicar el resultado del primero por el número en cuestión, o sea dos, y obtenemos el cuatro. Para pasar de la potencia dos a la potencia tres, hacemos lo mismo y multiplicamos el resultado de la potencia dos por el número en cuestión y nuestro resultado es ocho. Esto significa que, cuando incrementamos el valor de la potencia, multiplicamos el resultado de la potencia anterior por el número en cuestión. Entonces, si fuéramos al revés, reducir la potencia en uno significa que debemos dividir el resultado de la potencia mayor entre el número en cuestión. Por ejemplo, para pasar de dos potencia tres a dos potencia dos, dividimos el resultado de la potencia tres, que es ocho, entre el número en cuestión, dos, y obtenemos el resultado de la potencia dos, cuatro. Para ir de potencia dos a potencia uno, hacemos lo mismo. Dividimos el resultado de potencia dos, que es cuatro, entre dos, y obtenemos dos. Entonces, al reducir la potencia uno a cero, haremos lo mismo. Dividimos el resultado de potencia uno, que es dos, entre dos, y obtenemos uno. Esto lo podemos hacer con cualquier otro número, por ejemplo, tres, donde potencia tres es veintisiete, potencia dos es veintisiete entre tres, que nos da nueve, potencia uno es nueve entre tres, que es tres, y finalmente potencia cero, es tres entre tres. Inténtalo con otro número. La siguiente demostración es la relación de las potencias en ejercicios de multiplicación y división. En la multiplicación, cuando un número es multiplicado por el mismo, las potencias se suman. Por ejemplo, dos potencia tres, por dos potencia dos, es igual a dos potencia potencia tres más dos, que es igual a dos, potencia cinco, igual a treinta y dos. Si realizamos la resolución de las potencias antes de multiplicar, tendríamos el resultado de dos potencia tres, que es ocho, por dos potencia dos, que es cuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. En el caso de las divisiones, cuando un número es dividido entre el mismo número, la potencia del divisor se resta a la potencia del dividendo. Por ejemplo, si tenemos dos potencia tres entre dos potencia dos, el resultado será dos potencia tres menos dos, que es dos potencia uno, el resultado es dos. Si realizamos la resolución de las potencias previo a la división, obtenemos que dos potencia tres, que es ocho, entre dos potencia dos, que es cuatro, nos da dos. Con este antecedente, sabemos que potencia cero, sería el resultado de dividir un número con una potencia entre el mismo número y con la misma potencia. Por ejemplo, dos potencia tres entre dos potencia tres. De esta manera, el resultado sería dos potencia tres menos tres, cero. Ahora, para encontrar la respuesta a la potencia cero, realicemos las potencias antes de la división. En el divisor tenemos dos potencia tres, cuyo resultado es ocho. En el dividendo tenemos lo mismo, dos potencia tres, que también es ocho. Ocho entre ocho es igual a uno. Por lo tanto, dos potencia tres entre dos potencia tres, es igual a dos potencia cero, que es igual a ocho entre ocho, que es igual a uno. Dos potencia cero es igual a uno. Inténtalo con otro número. Ahora, ya vimos dos demostraciones de que potencia cero es igual a uno, pero ¿qué está mal en la definición cotidiana de potencia? ¿Por qué el resultado de potencia cero no es intuitivo? Cuando definimos una potencia, usualmente decimos que es multiplicar un número por sí mismo, n veces, donde n es el valor de la potencia. Decir multiplicar un número por sí mismo, significa que el operador de multiplicación debe aparecer una vez. Por ejemplo, multiplicar dos por sí mismo es dos por dos, donde el operador de multiplicación aparece una sola vez. Si multiplico dos por sí mismo dos veces, entonces tendría dos por dos por dos, y tengo el operador de multiplicación dos veces. Entonces, la definición dos potencia 2 es multiplicar dos por sí mismo dos veces, pero dos por sí mismo dos veces sería dos por dos por dos, que no da el resultado del 4 al que estamos acostumbrados. Por convención, todos hemos entendido que dos potencia dos es multiplicar dos por dos, aunque gramaticalmente no estamos diciendo eso. Y ahora, podemos convenir que entonces una potencia es multiplicar dos por sí mismo, n veces menos uno. Dos potencia dos sería dos por sí mismo una sola vez, dando el resultado de cuatro que conocemos. Sin embargo, esta convención sigue sin explicar por qué potencia cero es uno. Y es que, aunque convengamos en lo anterior, si tuviera dos potencia cero, tendría que multiplicar dos por sí mismo cero veces menos uno. El error de la definición de potencia se encuentra en una omisión común en las matemáticas. La definición de potencia debería ser multiplicar uno por el número en cuestión, n veces, donde n es el valor de la potencia. Por ejemplo, dos potencia dos sería multiplicar uno por dos, dos veces. Esta definición explica por qué potencia cero es igual a uno, ya que dos potencia cero sería uno por dos, cero veces, que es solamente el uno. Además, con esta definición, los operadores de multiplicación que aparecen en nuestro ejercicio coinciden con el valor de la potencia. Pero, ¿por qué nadie utiliza esta definición? Existen dos principales motivos. El primero es que solo adquiere sentido para la potencia cero. El segundo es que, para cualquier otra potencia, no genera un impacto en el resultado. Dos potencia dos es igual si multiplicamos por uno o no. En ambos casos, el resultado es cuatro. Estas operaciones que no generan ningún cambio en matemáticas suelen ser despreciadas, es decir, no se toman en cuenta. En álgebra, cuando la constante de una variable es uno, no se escribe, ya que no alterará el valor de la variable una vez que se resuelva, a diferencia de cualquier otra constante, como el dos. Entonces, ¿deberíamos cambiar la definición de potencia que tenemos? La respuesta es no. Las matemáticas, como la mayoría de las ciencias exactas, trabajan con convenciones, es decir, que estemos de acuerdo, de la manera en que utilizamos 3.1416 como pi o que utilicemos 9.81 como la aceleración de la gravedad. Mientras estemos de acuerdo, aceptemos y comprendamos esos valores, podemos hacerlo. Entonces, la definición de potencia no es necesario cambiarla a 1 por el número en cuestión n veces, siempre que estemos de acuerdo en que 2, 2 veces por sí mismo significa 2 por 2 y que potencia 0 es igual a 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.